Hola a todos y bienvenidos a Volta a un nuevo video del canal Estamos aquí una vez más en un review de casas minecraftianas En este caso sería una casa que se llama Futuristic House Que la verdad está bastante guay porque es que Este tipo de construcción Con estos laterales al lado Con ventanales y tal Pues es que la verdad mola mucho Lo tengo así de noche porque justo En la descripción decía que empezara de noche Para que viera como se miraba y tal Y la verdad se mira bastante genial Y me doy cuenta que Es que soy tonto Acá está el inicio de la casa Que realmente es igual pero Solo que Están invertidos los dos y tal Y bueno pues Por cierto todo esto es cristal Tintado de color azul Solo que los paneles Se ven diferentes a los cristales Por ejemplo si yo pongo aquí los shaders Zeus Debería subirme un poco el brillo Porque ustedes lo están viendo bien pero ya no están Se ve muy diferente En los cristales a los paneles O sea los paneles a ver más azules y tal Pero todo es del mismo tono O sea si juegan sin shaders se va a ver igual Pues aquí de inicio Tendríamos este Es que realmente no sé qué es Es así como un sofá donde te puedes sentar y tal Pero no sé que funciona Hacen estos hielos Este es hielo endurecido Verdad Hielo comprimido Exacto Acabo de ser endurecido Vale Bueno otra día por aquí Falta un poquito de iluminación y tal Pero la verdad igual mola Esto me encantó porque es así como un sofá Donde tienes aquí una mesa Y eso es como Este Pues estas casas finchu y donde Donde la energía corre y tal Y es que esto se ve bastante bueno Esto aquí tienen calderos Y tal Y ponen esto encima Y la verdad también se ve bien Aquí tendrías la cocina Esto no sé a qué semeja Pero aquí están las estufas y tal Y para cocinar El El aspersor Aquí tienes el La nevera y tal Y aquí el lavabo Ok Ahora Hacia arriba Por cierto aquí Es que se ven bastante guay estos cuadros Y aquí hay otro De estos sofás Aquí como para sentarte y admirar tu casa Aunque está un poquito vacía Pero bueno Por aquí que más hay Hay una fuente Esto también Este Usan Este Verde lima Cristal tinta o verde lima Que también se ve bastante guay Y este Esto no lo había visto Esto no lo había visto Pero parece que no da nada Ajá O sea pensé que iba a haber un mecanismo Por aquí Pero Después Vendría por aquí arriba Y arriba también nos encontraríamos Una cama De estas Que no son funcionales Pero que la verdad se ven bastante guays Porque Tienen el slab Y después Esto ponen arena Digo Arena Este nieve Hasta Hasta este nieve O sea uno Dos Tres Cuatro Está al cinco Verdad Al seis Y ya después Ponen bloques Y así parece como si Estas fueran las Las almohadas Y tal Es que la verdad Mola Aquí pues tendrías Para ver hacia afuera Eso también Se ve bastante genial Este juego que hace Con las alfombras Y tal Y aquí pues Unas estanterías Una cabeza de creeper De hecho La podría poner Bueno pues no se ve bien Este Con los mods Que tengo en En Wakai Land Si se ve Pero aquí justo se ve Encima la máscara Por aquí tendríamos Una mesa de encantamientos Que la verdad No es funcional Porque no tiene Estanterías al lado Pero igual que se ve Bastante güey Porque tiene Bueno Es que si fueran hojas De cualquier otro tipo De árbol Se vería mejor Porque las hojas de selva No es como que me gusten mucho Este Y por aquí Ahora si tendríamos Estanterías Después aquí una mesa Con una florecita Así bastante güey Y aquí Un piso de estos Este de cristal Que también Mola Por aquí encima Pues tendríamos Un cuadro súper chulo Que aquí Va a decir Suscríbanse Suscríbanse a este canal Una vez que ese Es mi cuadro Del pack de texturas Por cierto Alguien le pidió Que le diera Del pack de texturas Esto de arriba Son faros Este Porque Porque querían Esto de la De la antorcha Y también lo del sol Y la luna Que la luna Se ve diferente De hecho si pongo aquí de noche ¿A dónde está la luna? Bueno Ahí está Es que se ve bastante genial Y tal Y este Y pues se lo di Pero anda Este Pero se me olvidó Que en mi pack de texturas También los Los cuadros son diferentes Así que Seguramente tiene Este cuadro Este De mi skin De Minecraft Y también tiene Esos otros cuadros Que son las facciones Divergent Del libro Pues aquí tendríamos Un lugar de relajamiento Donde por ejemplo Podrías Este Poner aquí Comida A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vienes aquí Bueno Tomas Y dejas por aquí Un puerco No, no Encima Para que parezca Que se está cocinando Ahí justo arriba Y tal Y pues aquí te sientas Y es que la verdad Mola esta casa Bien Pues te lo podré dejar En la descripción Este La descarga del mapa Y también El link al foro Para que Este Se pasen por el foro Y denle un me gusta Y también Pues punten A este tipo Que hizo esta casa Aquí si vi ¿Verdad? Sí, sí, sí Aquí es donde está Este Bien Pues esto sería todo Y nos vemos en el siguiente Gameplay o revisión de casas Hasta la próxima Adiós